Duplicar la matriz energética los próximos 10 años es una de las prioridades que tendría el país según los estudios de los expertos. Es que actualmente Chile tiene poco más de 19.000 megawatts de potencia instalada, la que podría ser escasa ante la mayor demanda en el corto plazo. Cuatro son los sistemas que existen a lo largo del territorio nacional. El sistema interconectado del Norte Grande, SIN, es el que abastece las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, con una potencia de 4.699 megawatts. Aquí el consumidor principal está claro. El 90% de los consumos son de la industria minera, pero recordemos que en esas ciudades vive gente que trabaja en la industria minera, digamos. Por lo tanto, podríamos decir que todo gira en torno a la minería, digamos. La generación del SIN depende en su mayoría del carbón, con más de un 78%. Más atrás está el gas natural y el diésel, con un 11 y un 6% respectivamente. El aporte de las energías renovables apenas llega al 1% en esta zona. El sistema interconectado central es el más importante y abastece desde Taltal, en la región de Antofagasta, hasta Chiloé. Tiene 14.165 megawatts de potencia y su fuente principal es la hidroeléctrica, la que debido a la escasez de lluvia, bajó su aporte a 32% del total. Esto ha hecho que tomen más participación los combustibles fósiles, como el gas natural y el carbón, ambos con un 24%. A diferencia del norte, las energías renovables ocupan un 13%, con la biomasa, es decir, la utilización de desechos forestales, como el principal exponente. En este sistema no vemos una crisis de suministro, que vayamos a tener razonamiento. Pero sí vemos que si no agregamos energía barata, hidroeléctrica y de carbón, los precios van a seguir muy altos. Ese es nuestro principal desafío. No un problema de abastecimiento, sino de precios. Estamos con precios muy altos y los precios muy altos se van a mantener en el tiempo. En la zona austral conviven dos sistemas, el de Aysén, con una potencia de 40 megawatts, y el de Magallanes, con casi 99. En ambas regiones, la menor población incide en que no existan mayores problemas de abastecimiento, ya que se basan principalmente en la abundancia de recursos hídricos y el gas natural. La producción eléctrica del país es apenas un 1%. Sin embargo, los recursos hidroeléctricos que hay de Puerto Monta al sur, son ahora alrededor del orden de 7.000, 8.000 megawatts, que es prácticamente igual a lo que se consume en toda la zona central, pero que todavía no están explotados. ¿Cómo será la matriz chilena futuro? Gran parte de esa respuesta la dará la agenda energética que el gobierno presentará. El día jueves, Rodrigo Guerra, CNN Chile.